En Casadina podrás poner en práctica proyectos y manualidades con nuevas ideas para tu hogar junto a los diseños más creativos y novedosos creados desde la comodidad de tu casa. Renueva tus ideas en Casadina. Y manualidades que pueden servirnos para decorar nuestro hogar, sitios de trabajo, el hogar de nuestros hijos, para vender, para regalar, en fin, para cualquier ocasión que se nos pueda presentar. Y antes de entrar en materia, hoy les quiero regalar Proverbios 17, 28 que dice Hasta el tonto pasa por sabio si se mantiene callado y en calma. Así que mis queridos amigas y amigos, a vivir la vida calmaditos, tranquilitos, sin discutir. Vivámoslas llenas de amor y en fraternidad con nuestros hermanos. Bueno, ahora sí, vamos a entrar con el proyecto del día de hoy que consiste en la realización de un delicado, práctico y bello organizador entero. Como pueden ver, aquí yo les traje diferentes organizadores y les voy a explicar la utilidad que les pueden dar a cada uno de ellos. Tenemos este que nos puede servir para guardar nuestros cosméticos cuando vamos a ir de paseo o vamos a viajar. Tenemos aquí este donde podemos llevar los medicamentos, no podemos salir sin ellos con cualquier cosa que se nos pueda presentar. Para nuestros hijos, ¿verdad? Que puedan guardar ahí su ropa interior. Para los más chiquitos, para que lleguen ahí sus pañales desechables. Tenemos este más chiquitico que nos puede servir para llevar esas pinzas, para estirarnos el cabello, ¿tú sabes? Tenemos este que es lindo, bello para nuestras niñas. Para que guarden ahí sus bolitas, ganchetas y no las tengan tiradas por ahí por el cuarto. Y para nuestros esposos, ¿verdad? Para aquellos esposos que trabajan viajando, así como el mío. Yo hice este en unicolor marrón, perdón, negro, lo podemos hacer marrón, lo podemos hacer azul, será el color, ustedes lo agarran. Y aquí podemos organizar sus boxes, medias, métricos, en fin, cualquier cosa que ustedes puedan meter ahí y que su maleta se mantenga bien organizada. Y también les traje este chiquitico que nos puede servir para guardar CD, cartas, en fin, lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Bueno, mis amigas y amigos, espero que ya tengan a la mano lápiz y papel para que anoten los materiales y herramientas que vamos a utilizar para hacer este organizador. Vamos a necesitar 25 centímetros de tela unicolor, un metro y medio de cinta que es para colocar el encaje de nuestro organizador. Hilo, hilo, cierre mágico, como unos 15 centímetros aproximadamente, y silicón. Y nuestros materiales son cinta métrica. Hoy me acompaña mi amiguito, el jabalí, para que me ayude a aguantarme los alfileres. Pistola de silicón, lápiz, reglas, papel, tijera. Yo les recomiendo que utilicen una tijera para la costura, una tijera para papel y una tijera para cortar nuestra tela y no se nos vaya a dañar. En otro programa les enseñaré cómo realizar este organizador de tijeras. Plancha, plancha y nuestra máquina de coser para realizar nuestro organizador. Bueno amigos y amigas, vamos a un corte y cuando regresemos les enseñaré cómo realizar el patrón y cómo cortar. Nos vemos a regreso. Bueno, para aquellas personas que nos acaban de sintonizar, hoy estamos realizando un organizador en tela. Ahora ustedes van a ver en pantalla los materiales y herramientas que vamos a utilizar para este proyecto, mientras yo les explico cómo realizar el patrón. Primero vamos a hacer un rectángulo de 75 centímetros de largo por 25 centímetros de ancho. Para hacer esta curvita que tenemos acá, que es la función de la solapa del organizador, doblamos esto por la mitad, hacemos una curvita por aquí y la cortamos, ¿verdad? Ahora, esto es todo. Como verán, miren, el patrón es facilito de realizar. Después que tengamos el patrón realizado, cortamos nuestra tela estampada y nuestra tela unicolor. Ahora, fíjense muy bien lo que yo les voy a hacer por acá. Vamos a poner derecho con derecho. Vamos a voltearlo de este lado para que puedan verlo bien. Vean, de esta punta para acá, marcamos aproximadamente un centímetro y lo fijamos con nuestros alfileres. Un centímetro nada más. Ok, igualmente por acá. Después que fijamos el centímetro, damos la vuelta y aquí es donde viene nuestra amiga la plancha. Ok, y yo les voy a mostrar mi plancha, perdón, mi mesa de planchar portátil y en otro programa les voy a explicar cómo hacerlo. Ahorita vamos a seguir trabajando con nuestro organizador. Ok, después que doblamos, eso ahí lo planchamos. Bien planchadito. Bien planchadito, con cuidadito que no se les salgan los alfileres. Lo planchamos muy bien. Yo les recomiendo siempre que planchen sus costuritas porque quedan mejor acabados. Después que tenemos esto planchadito, van a llevar esto hasta aquí. Desde esta punta para acá, vamos a dejar aproximadamente unos ocho centímetros que va a ser el largo de la solapa. Ok, bien cuadradito. Primero, giramos y hacemos lo mismo del otro lado. Ok, le pasamos su plancha también por acá. Ok. Que quede todo bien, bien cuadradito. Y le ponemos los alfileres por todo el borde de la pieza. Ok. Esto es práctico, es cómodo y es muy rápido de hacer, pero tiene sus truquitos. ¿Verdad? Que se los voy a ir mostrando más adelante. Esto es lo primerito que tenemos que hacer. Ok. De una vez que tenemos todo esto ya fijado con nuestros alfileres, vamos a proceder a coserlo por todo alrededor. Pero vamos a un corte comerciales y cuando regresemos, pues vamos a trabajar con nuestra amiga La Máquina de Coser. Nos vemos a regreso. Bueno, aquí continuamos con el proyecto del organizador. Ahora vamos a pasarle la costura por todo el borde. Lo hacen a pie de máquina. La Máquina de Coser. Aquí tenemos que tener un poquito de cuidado cuando colocamos el alfiler del centímetro que dejamos aparte, que no le vaya a pasar como me pasó a mí, que no le pude, que me trancó ahí. Pero bueno, todo se puede desorbencar. En estos bordecitos vamos a hacer unos piquetes antes de voltear la pieza. Con cuidadito que no le pude. Con cuidadito que no vayan a cortar la costura. Cortamos por aquí, por acá y por acá. Ahora mucha atención acá. Ahora, donde no cosimos, vamos a meter nuestra manito, agarramos acá y doblamos. Estiramos bien, bien, bien la solapa. Y aquí viene nuevamente nuestra amiga a la plancha. Ok, planchamos bien esto antes de repisarla. Ok. ¿Se acuerdan el centímetro que no cosimos? Vean bien acá. Metan la mano por aquí. Volteamos. Estiramos muy bien aquí y sacamos muy bien las puntitas. Vamos a voltear un poquito para que vean menos. Acá. Aquí. Y vamos a repisar, o sea, cerramos esto por acá y repisamos la solapa. Vamos nuevamente a la manita. Aquí vamos a coserlo, o sea, a la más orillita de esto. Estos son muy prácticos, son rápidos de hacer, pero tienen sus detallitos. Ahora bien, para darle la profundidad al organizador, fíjense aquí. Pónganme mucha atención en esta parte. Vamos a estirar aquí, nos podemos ayudar con un lápiz o con el mismo dedo, ¿verdad? Que quede lo más estiradito posible. Y vamos a contar, desde esta punta hacia acá, 4 centímetros. Ustedes le pueden dar la profundidad que quieran. Le pueden dar bien, dependiendo del tamaño. Bueno, yo le puse 4 centímetros, lo marcamos, le pasamos una recta, fijamos con alfileros y cortemos. Y esto sería la profundidad de nuestro organizador. Hacemos lo mismo de este lado. Cuando ya uno está práctico, casi no utilizan los alfileros, ¿verdad? Pero siempre es bueno ponerle sus alfileros para uno no equivocar. Ok, damos la vuelta. Luego, aquí, tenemos el cierre mágico. Ustedes, si quieren un cierre a la máquina, lo cosen. Si quieren utilizar su pistolita de silicón también. Igualmente la aplicación, ya eso queda a su elección. ¿Verdad? Lo coloca aquí, cuadra que sea en el medio. Y pone en. Pero como el tiempo en la televisión es puro, aquí yo les presento el organizador ya terminado con su aplicación y su cierre mágico. Ya listo para colocar todo lo que queramos ver. Bueno, mis amigas y amigos, espero de todo corazón que el programa de hoy le haya sido de su agrado, que haya servido para mucha ayuda. Y recuerde, renueva tus ideas en Castarina, su amiga de siempre. Nos vemos en el próximo programa. Dios me los bendiga. ¡Muah! 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 ¡Muah!